En el Poliedro de Caracas, a esta hora, inicia la primera expoferia de productos turcos de exportación. Allá se encuentra Javier Nichirinos, con ella hacemos contacto. Adelante Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Te saludamos a esta hora, iniciando esta transmisión desde los espacios del Poliedro de Caracas, donde a esta hora hace acto de presencia la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien en compañía del embajador de la República de Turquía, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, excelentísimo señor Nayib Karamón Oula, estarán dando inicio a lo que será la inauguración de la primera expoferia de productos turcos de exportación. Apreciamos a través de las imágenes el desplazamiento de las autoridades a estos espacios, que a partir de ahora se convierte en esa tribuna para el intercambio comercial entre la República Turca y la República Bolivariana de Venezuela. Una iniciativa que además va a permitir seguir elevando y fortaleciendo las relaciones en el ámbito comercial entre estas dos naciones hermanas. Apreciamos a través de las imágenes los diferentes productos que pueden encontrar el público que quiera dirigirse a esta expoferia. Va a poder observar cada una de las muestras que trae la República de Turquía a estos espacios, y que, como les decía, va a permitir fortalecer esas buenas relaciones comerciales entre ambas naciones. Veíamos a través de las imágenes allí a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Dexi Rodríguez, está conversando e iniciando lo que será el recorrido por los diferentes momentos donde vamos a poder ver esta gran muestra. Se tiene previsto que acá en estos espacios esté la representación de al menos 32 empresas turcas, para mostrar justamente esa calidad exportadora y que es de interés para el mercado nacional, el mercado venezolano. Apreciamos a través de las imágenes la conversación, el saludo, el intercambio que realiza la vicepresidenta ejecutiva, Dexi Rodríguez, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, acá en estos espacios, saludando a cada uno de los empresarios turcos y también de los empresarios venezolanos, porque van a estar participando por parte de Venezuela unas 17 empresas, para también mostrar esa capacidad exportadora y que puede ser del interés de la República de Turquía. Vemos allí a través de las imágenes el desplazamiento que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, Dexi Rodríguez, en compañía de las autoridades, en este caso el embajador de la República de Turquía, acreditado acá en nuestra nación. Es importante destacar todo lo que han sido las buenas relaciones entre Turquía y Venezuela, y que se fortalecen justamente con estas iniciativas. Hablamos que las relaciones, las buenas relaciones entre Venezuela y Turquía, datan desde 1950, sin embargo en los últimos años se han fortalecido con un mapa de cooperación extenso, que abarca una firma de convenios de al menos 300 acuerdos en diferentes ámbitos, en diferentes áreas de gran importancia y de gran impacto para lo que es el desarrollo y el bienestar de ambos pueblos. Pero si hablamos desde el punto de vista de la alimentación, que justamente las empresas que están representadas acá en estos espacios, igual el mapa de cooperación es bastante amplio, incluso el producto de mayor exportación de la República de Turquía hacia Venezuela está relacionado al ámbito de la pasta, y que se distribuye justamente a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Pero no es solamente pasta, sino una amplia gama de productos, que lo pueden observar todas aquellas personas que se quieran acercar a estos espacios del poliedro de Caracas, a partir de este 20, va a estar estos espacios abiertos desde el 20 al 24 de septiembre, en esta primera expoferia de productos turcos de exportación. Van a ver una pequeña muestra de los productos que circulan en territorio venezolano y que forman parte justamente de esas alianzas que mantienen ambas naciones, pero también otras que pueden ser de interés para el mercado venezolano. Ven a través de las imágenes todo lo que ha sido la inauguración de esta expoferia, los diferentes stands de las empresas turcas. Les decía que también por Venezuela están participando unas 17 empresas, cuyo idea de negocio justamente también está enfocada hacia los servicios. Seguimos apreciando el recorrido que hace la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, por estos espacios. Saluda a cada uno de los empresarios que se han dado cita acá en estos espacios. Saluda también, por supuesto, a las personas. Además, vemos a través de las imágenes ya las personas que se han acercado para estar apreciando esta muestra de estos productos y servicios de origen turco y también, por supuesto, venezolanos. Les comentaba hace pocos minutos sobre lo que son esas buenas relaciones que se han ido fortaleciendo con la firma de más de 300 acuerdos entre Turquía y Venezuela. También es importante recordar en este momento lo que han sido las diferentes visitas, tanto que ha hecho el presidente venezolano a la República de Turquía como el presidente turco a la nación bolivariana. Un intercambio comercial que, según decía en declaraciones previas, el embajador acreditado acá en Venezuela se ha fortalecido. Incluso hablamos de un registro de siete veces en tan solo tres años. Él mencionaba algunas cifras importantes que es bueno a esta hora traer y hacer referencia a ello. Hablamos de un incremento de más de 150 millones para el año 2019. Ese registró un alza de 1.100 millones de dólares para el año 2022, lo que da una muestra significativa de lo que es justamente las buenas relaciones que mantiene Venezuela con la República de Turquía y que, por supuesto, se va a fortalecer con esta exposición, esta muestra acá con esta expoferia de los productos turcos de exportación de la República de Turquía. Seguimos apreciando el recorrido de las autoridades por Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez. Están acá también presentes otros ministros de las áreas a las cuales hacen referencia las empresas, en este caso la alimentación, los servicios, y también aquellos relacionados con otras áreas de gran relevancia para seguir fortaleciendo esas buenas relaciones. En el caso de la agricultura productiva y tierra, está presente Wilmar Castro Soteldo, el ministro Wilmar Castro Soteldo, también el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, y la ministra del Poder Popular de Comercio Nacional, Delis Álvarez. Y, por supuesto, acompañando al embajador de la República de Turquía, acreditado acá en nuestra nación, también están presentes los representantes de algunas cámaras de comercio. Hacemos referencia al señor Onur Kiliger, quien es el presidente coordinador de la Asociación de Exportadores Mediterráneos, que además ha sido el gran organizador de este evento, un evento que no solamente se está realizando en Venezuela, sino que se acostumbra a realizar todos los años en otras naciones, sobre todo que son aliadas del gigante euroasiático. Pero es la primera vez que se realiza acá en la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, ya hemos visto en otras oportunidades, donde se han realizado justamente otras muestras, no solamente en el ámbito comercial. Recordemos que las buenas relaciones diplomáticas entre la República de Turquía y Venezuela hace referencia también en el ámbito cultural, en el ámbito educativo. Así que las alianzas entre Venezuela y Turquía es realmente un mapa de cooperación bastante amplio. Además, recordemos que ha sido un aliado estratégico, sobre todo en momentos de agresión económica. La República de Turquía ha sido un aliado fundamental para la República Bolivariana de Venezuela. Les decía que en el ámbito, solamente en el ámbito de la alimentación, Turquía ha sido un gran aliado para lo que es la exportación de alimentos, que se distribuyen a través de los comités locales de abastecimiento, y que en tiempos de la agresión económica, por supuesto, tiene un valor bastante relevante. Además, Venezuela y Turquía también comparten esa lucha, porque ambas naciones son víctimas de la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Así que las buenas relaciones no solamente las podemos encontrar en el ámbito comercial, como les decía, en esta oportunidad, que es justamente lo que se va a fortalecer con esta expoferia de productos turcos de exportación, sino que también tiene un alcance en el ámbito político, con esa misma visión que comparte Venezuela, la comparte Turquía, de seguir apostando a establecer relaciones diplomáticas y de cooperación que estén basadas precisamente en la cooperación, en la hermandad, en la solidaridad, y en esa visión estratégica de seguir una ruta que vaya dirigida justamente a la consolidación de un mundo multicéntrico y pluripolar, donde todas las naciones puedan tener igual de condiciones a la hora de establecer alianzas estratégicas y comerciales. Es justamente lo que se fortalece con esta expoferia de productos turcos de exportación acá en los espacios del Poliedro de Caracas será el epicentro para el intercambio comercial entre estas dos naciones. Seguimos apreciando a través de las imágenes lo que es el desplazamiento de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en nombre justamente del Estado venezolano acá en estos espacios, quien hace pocos minutos en compañía del embajador acreditado acá en nuestra nación, excelentísimo Nayib Caramón Ola, dieron inicio y abrieron las puertas justamente de estos espacios para que el público que desee apreciar toda la calidad exportadora con la cual cuenta la República de Turquía acá en suelo venezolano pueda apreciar los diferentes productos y también un espacio que podrá disfrutar de manera gratuita. Le recordamos a nuestra audiencia que estarán abiertos a partir de hoy, es decir, 20 al 24 de septiembre. Una exposición que muestra justamente la calidad exportadora de 32 empresas turcas, 17 empresas nacionales. Nosotros seguimos apreciando a través de las imágenes lo que es parte del recorrido que realizan las autoridades donde continúan observando los diferentes stands. Vemos allí además el intercambio que realizan las autoridades con cada uno de los empresarios que se han dado cita acá para compartir la calidad exportadora que trae justamente para ofrecer acá a territorio venezolano. Les decía que ese mapa de cooperación entre Venezuela y Turquía es muy amplio. También hacemos referencia en este momento y es oportuno justamente por los diferentes recorridos que han estado realizando algunos empresarios por zonas turísticas, por ejemplo, en nuestro país. Porque justamente Venezuela tiene mucho, es un mercado bastante amplio en el cual se van a seguir fortaleciendo esas relaciones entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. En estos momentos seguimos apreciando lo que es el saludo que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a cada uno de los empresarios, a cada una de las autoridades que están acompañando acá en representación, por supuesto, de la nación turca. Nosotros seguimos apreciando y seguimos compartiendo con ustedes lo estratégico que es este tipo de actividades para seguir fortaleciendo las buenas relaciones comerciales entre ambas naciones. Les decía además que es un espacio que va a permitir afianzar no solamente en el ámbito comercial, que es justamente la cita que convoca a estas representaciones acá. Tenemos por acá a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Vicepresidenta, en los últimos tres años hemos visto un crecimiento, un incremento considerable en las relaciones comerciales en Turquía. ¿Cómo justamente este evento que se realiza el día de hoy va a seguir fortaleciendo ese incremento comercial? Bueno, primero que nada, quiero en nombre del presidente Nicolás Maduro celebrar y dar la apertura a esta primera feria de exportadores de Turquía en Venezuela. Quiero felicitar a su embajador, hermano embajador. Muchas gracias. Felicitar a los representantes de las cámaras de exportadores que están en esta feria tan importante. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro y el presidente Erdogan, desde el año 2017, han dado un impulso muy importante a las relaciones bilaterales, internacionales, comerciales, económicas, políticas. Y esta feria es expresión de un trabajo acumulado, de acuerdos que se han suscrito, de promoción y protección de inversiones, donde los empresarios turcos pueden venir a Venezuela. Ya han establecido también importantes sinergias y complementariedades con los sectores productivos venezolanos, tanto públicos como privados. Debemos recordar también que hoy, cuando los CLAP tienen su máxima expresión en la producción nacional, en productos que no tenemos en el país. Ustedes saben, por ejemplo, el trigo. El trigo no se da en Venezuela y tenemos una complementariedad con Turquía. Yo quiero agradecer en nombre del presidente Nicolás Maduro a todos los empresarios, a los sectores productivos de Turquía que han venido a nuestro país. Más de 32 empresas están en esta feria participando con sus productos. El pueblo venezolano también reconoce los productos de Turquía porque están en las redes de comercialización privada. Son productos que ya se ofertan en Venezuela y aquí hemos ayudado a Castro Soteldo, nuestro ministro de Agricultura, a colocar productos venezolanos de la agroindustria en Turquía. Ya vendió frijol chino. Lo ayudé a vender. Bueno, trabajando por los sectores productivos de nuestro país. Y aquí hay un empresario de Turquía que también está sembrando en Venezuela. Estas son las sinergias internacionales basadas en relaciones de respeto, de cooperación, de la legalidad internacional. Así deben ser las relaciones, ejemplos de amistad, de cooperación. Y nosotros, el pueblo venezolano, nunca va a olvidar que en los peores momentos del bloqueo criminal contra nuestra patria, allí estuvo la mano amiga del presidente Erdogan, allí estuvo la mano amiga del gobierno y el pueblo de Turquía brindando solidaridad a Venezuela. Así que estamos muy entusiasmados. Invitamos a la población a que venga a la feria para que vea los productos de Turquía. Empresarios venezolanos también han establecido relaciones de complementariedad, sinergias productivas, sinergias comerciales que se están expresando en esta feria. Así que es muy importante esta apertura que hoy, en nombre del presidente y junto al embajador, estamos dando inauguración formal a esta primera feria de exportadores de Turquía. Quisiéramos también las palabras y representación de la República de Turquía, señor embajador. Bueno, nosotros que damos las gracias, ante todo, a las autoridades venezolanas por el apoyo que nos dan siempre y sentimos su respaldo, su apoyo. Y gracias a ese apoyo y respaldo hemos podido organizar esta primera expoferia. Le quiero dar las gracias al presidente Maduro y a la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Quiero dar también las gracias al Poliedro, aquí, al Invershow, y a todas las organizaciones de empresarios turcos que han permitido que se haga la primera expoferia de productos de exportación. Nosotros estamos muy contentos de hacer esta expoferia. Es la primera de muchas, porque como lo ha subrayado la vicepresidenta ejecutiva, nosotros estamos aquí para quedarnos, porque somos amigos de Venezuela. No se va a hacer un acto aislado. En los próximos años vamos a hacer expoferias con más participación, ojalá. Y bueno, yo también hago un llamado a todos los venezolanos a que se acerquen al Poliedro. Entonces, ¿qué será el preludio, vicepresidenta, de muchas ferias que vendrán? Fíjate, los números hablan por sí solos y son muy alentadores. Ya Turquía es el segundo país destino de exportaciones no tradicionales de Venezuela. La exportación no tradicional que se ha venido incrementando en los últimos tres años, bueno, el segundo país destino, Turquía. Y Turquía, al mismo tiempo, es el sexto país que coloca productos en nuestro país, de importaciones a Venezuela. Eso habla del relacionamiento, eso habla de lo que yo he enfatizado mucho, del ejemplo que significa tener relaciones internacionales basados en la legalidad, en el derecho y en el respeto, y basado en la amistad y la cooperación. Así que se traduce en avances económicos para nuestro país, de una economía que se viene recuperando, en una gran unión nacional con todos los sectores productivos, públicos y privados, llevando nuestro barco al puerto de la felicidad social para nuestro pueblo y de complementariedad con otros pueblos del mundo. Muchísimas gracias, son las declaraciones tanto de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, como de la embajadora acreditada acá en nuestra nación, de la República de Turquía, quien daban cuenta sobre la importancia que tiene este evento para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambas naciones, y que por supuesto reiteraba la vicepresidenta que se realiza bajo, en principios, ¿no?, fundamentada en principios de la igualdad, del respeto y del ganar-ganar. Vemos a través de las imágenes lo que es ya las autoridades que están aplaudiendo para dar de manera oficial lo que es la inauguración de esta expoferia de productos turcos de exportación. Nosotros con estas imágenes vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.